Cuando suena el rejito Se quita la pasión Con el ritmo del bajo Se alera al corazón Cuando suena el rejito Se quita la pasión Con el ritmo del bajo Se alera al corazón Las tumbas y las tarolas Se deben redoblar Para que gocen contentos Los que van a bailar Las tumbas y las tarolas Se deben redoblar Para que gocen contentos Los que van a bailar ¡Uy! No se muevan tan recio No se les va a acabar Se acaba el vocalista En el mundo de cantar El güiro y las maracas Se deben detener Porque llega a su parte Y entonces toca ir El güiro y las maracas Se deben detener Porque llega a su parte Y entonces toca ir Ese va a acabar ¡Uy! 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 ¡Ay! ¡Oy! 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 No se levantan radio, no se les va a acabar Se acaba el vocalista en el modo de cantar No se levantan radio, no se les va a acabar Se acaba el vocalista en el modo de cantar El güiro y las maracas se deben detener Porque llega tu parte y entonces toca él El güiro y las maracas se deben detener Porque llega tu parte y entonces toca él Uy, 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 uy El conjunto Mar Azul en Chacaua se organizó Y toda la gente dicen que el conjunto se perdió El conjunto Mar Azul en Chacaua se organizó Y toda la gente dicen que el conjunto se perdió No está perdido, está con luz Le está tocando el conjunto Mar Azul No está perdido, está con luz Le está tocando el conjunto Mar Azul El conjunto Mar Azul no tiene preparación Donde quiera que le 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 quiera que Música Andando con un taxi, jugar con un peinique Trabajé mal y chiquito, pero muy peligroso de no extrañar el peinique Andando con un taxi, jugar con un peinique Trabajé mal y chiquito, pero muy peligroso de no extrañar el peinique Música 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 La carita que tiene, el peinique, está muy pelucito, el peinique Música Música Andando con un taxi, jugar con un peinique Música 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 Yo tengo una cumbia que se llame la siringa Yo tengo una cumbia que se llame la siringa Que cuando la canto todo, bailan de costilla Que cuando la canto todo, bailan de costilla Le dan para adelante, le dan para atrás Le sale lo mismo, dicen, no saben bailar Le dan para adelante, le dan para atrás Le sale lo mismo, dicen, no saben bailar Música No bailan bien otros, le dan culebriado No bailan bien otros, le dan culebriado Todos le evitan, dicen, no me hacen señal Todos le evitan, dicen, no me hacen señal Le dan para adelante, le dan para atrás Le sale lo mismo, dicen, no saben bailar Le dan para adelante, le dan para atrás Le sale lo mismo, dicen, no saben bailar Música Música Nos bailan bien otros, le dan culebriado Nos bailan bien otros, le dan culebriado Todos le evitan, dicen, no me hacen señal Todos le evitan, dicen, no me hacen señal Le dan para adelante, le dan para atrás Le sale lo mismo, dicen, no saben bailar Le dan para adelante, le dan para atrás Le sale lo mismo, dicen, no saben bailar ¡Muy, uy, 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 uy! ¡Oaxaca! ¡Muy, uy, 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 uy! Me siento contenta con todos mis elementos Y que bailen bien y que se sientan contentos Me siento contenta con todos mis elementos Y que bailen bien y que se sientan contentos Siete cumbianeros son 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 ¡Oye, uy, 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 uy! ¡Anda! Y presentamos al negrito Mi compadre y su acordeón Adrián Ruiz Adrián Ruiz El día que me muera que me guarde en mi sombrero Lo dejo de recuerdo a mis siete cumbianeros El día que me muera que me guarde en mi sombrero Lo dejo de recuerdo a mis siete cumbianeros Siete cumbianeros son Siete cumbianeros son Siete cumbianeros son Margarita es mi buena La quiero de verdad Mientras me esté cayendo la quiero mucho más Margarita es mi buena La quiero de verdad Mientras me esté cayendo la quiero mucho más La llegué a pasear Al estado de Guacá quemero a la capital La llegué a pasear La llegué a pasear Al estado de Guacá quemero a la capital Ella iba para Salina Cruz, pero se quedó llorando ¡Ajá! Cuando ella te mató, no me dijo ni adiós Cuando yo di la vuelta, llorando se quedó Cuando ella te mató, no me dijo ni adiós Cuando yo di la vuelta, llorando se quedó La llena a pasear, la llena a pasear Al estado de Guayaquemero a la capital La llena a pasear, la llena a pasear Al estado de Guayaquemero a la capital Cuando ella te mató, no me dijo ni adiós Cuando yo di la vuelta, llorando se quedó Cuando ella te mató, no me dijo ni adiós Cuando yo di la vuelta, llorando se quedó La llena a pasear, la llena a pasear Al estado de Guayaquemero a la capital La llena a pasear, la llena a pasear Al estado de Guayaquemero a la capital Al estado de Guayaquemero a la capital La vida del pescador, es una vida muy sana La vida del pescador, es una vida muy sana Comienza con el domingo, los seis días de la semana Comienza con el domingo, los seis días de la semana Unos se van a la pesca, otros se quedan tomando Esperando al compañero, esperando al compañero Para seguir parrandeando Esperando al compañero, para seguir parrandeando En Chacau es muy bonito En el modo de pasear El que se va de Chacau se va pero vuelve más Ya cuando vamos llegando Ahí se divisa la luz Ya cuando vamos llegando Ahí se divisa la luz Al negre lo está tocando El conjunto Marazul Al negre lo está tocando El conjunto Marazul Y esto va Para todos mis compañeros De allá de San Marcos, Guerrero María Teresa tiene ganas de cumbanchar Cuando suena el merengue Empieza a rebolear María Teresa tiene ganas de cumbanchar Cuando suena el merengue Empieza a rebolar Él le gritó Vicente es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente es bueno pa' gozar Mi compadre Jesús es bueno pa' bailar Mi compadre Pantera es bueno pa' gozar Chauvera, 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 chauvera Chauvera, chauvera, chauvera Chauvera, 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 chauvera ¡Suscríbete! 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 El que ustedes van a ver Para que me gusten el pino tapa Soy costeño de nación, me gusta bailar la cumbia Soy costeño de nación, me gusta bailar la cumbia Soy costeño de nación, me gusta bailar las cumbias Soy costeño de nación, me gusta bailar las cumbias Y alegre del corazón no me la dada ninguna Y alegre del corazón no me la dada ninguna A bailar la cumbia en Pinotel, en Costa Chica de Nacional A bailar la cumbia en Pinotel, en Costa Chica de Nacional A bailar la cumbia en Pino, en Costa Chica de Nacional Pino, en Tepa Nacional, mi pueblo, donde he nacido Donde se gozan los huevos, con toditos los amigos Pino, en Tepa Nacional, mi pueblo, donde he nacido Donde se gozan los huevos, con toditos los amigos Yo quiero bailar con mi morir, solo las quiero para gozar Yo quiero bailar con mi morir, solo las quiero para gozar Yo quiero bailar con mi morir, solo las quiero para gozar ¡Uy, uy, 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 anda! Tengo una morena que me gusta pasearla Cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Tengo una morena que me gusta pasearla Cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Y pasearla, baila y tarla Acariciarla en el Parque Nacional ¡Uy! ¡El Pino, Tepa! ¡A ti! Pino, Tepa es bonito porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas que todas van con suelo Y no te ves bonito porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas que todas van con suelo De pasearla, de laitarla, acariciarla en el parque nacional Y pasearla, de laitarla, acariciarla en el parque nacional Uy, el vino te Y el perdón Uy, 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 uy Cuando suena el requinto se quita la pasión Con el ritmo del bajo se alera al corazón Cuando suena el requinto se quita la pasión Con el ritmo del bajo se alera al corazón Las tumbas y las tarolas se deben redoblar Para que gocen contentos los que van a bailar Las tumbas y las tarolas se deben redoblar Para que gocen contentos los que van a bailar Uy No se muevan tan recio, no se las acaban Se acaba el vocalista en el monto de cantar El güiro y las maracas se deben detener Porque llega a tu parte y entonces toque el güiro El güiro y las maracas se deben detener Porque llega a tu parte y entonces toque el Y ahora a tu parte y entonces toque el güiro Ay, uy, 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 uy Un saludo para Salina, el corralero y los de Rosito Uy, 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 uy No se levanta el radio, no se les va a acabar Se acaba el vocalista en el modo de cantar No se levanta el radio, no se les va a acabar Se acaba el vocalista en el modo de cantar El güiro y las maracas se deben detener Porque llega su parte y entonces toca él El güiro y las maracas se deben detener Porque llega su parte y entonces toca él Música El conjunto marazul en Yacahuacho organizó Y toda la gente dicen que el conjunto se perdió El conjunto marazul en Yacahuacho organizó Y toda la gente dicen que el conjunto se perdió No está perdido, está con luz Le está tocando el conjunto marazul No está perdido, está con luz Le está tocando el conjunto marazul Uy, 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 uy El conjunto marazul no tiene preparación El conjunto marazul no tiene preparación No está perdido, no está perdido No está perdido, de novedad Está con luz Y con ganas de tocar No está perdido, de novedad Está con luz Y con ganas de tocar Música 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 El día que me muera que me guarde en mi sombrero Solo dejo de recuerdo a mis siete cumbianeros Siete cumbianeros son, siete cumbianeros son Me siento contenta con todos mis elementos Y que bailen bien y que se sientan contentos Me siento contenta con todos mis elementos Y que bailen bien y que se sientan contentos Siete cumbianeros son, siete cumbianeros son Siete cumbianeros son Y presentamos al negrito Mi compadre Y su acordeón Adrián Ruiz Ese cumbianeros son, siete cumbianeros son El día que me muera que me guarde en mi sombrero Solo dejo de recuerdo a mis siete cumbianeros El día que me muera que me guarde en mi sombrero Lo dejo de recuerdo a mis siete cumbianeros Siete cumbianeros son Siete cumbianeros son Siete cumbianeros son Siete cumbianeros son ¡Uy! 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 ¡Anda! Margarita es muy buena, la quiero de verdad Mientras me esté cayendo, la quiero mucho más Margarita es muy buena, la quiero de verdad Mientras me esté cayendo, la quiero mucho más La llegué a pasear, la llegué a pasear Al estado de Huacaque, mero a la capital La llegué a pasear, la llegué a pasear Al estado de Huacaque, mero a la capital ¡Uy! 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 Ella iba para salir a cruz, pero se quedó Llorando Música ¡Uy! 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 ¡Ada! Música Cuando ella te mató, no me dijo ni adiós Cuando yo di la vuelta, llorando se quedó Cuando ella te mató, no me dijo ni adiós Cuando yo di la vuelta, llorando se quedó La llena pasada, la llena pasada Al estado de Guayaquemero a la capital La llena pasada, la llena pasada Al estado de Guayaquemero a la capital Cuando ella te mató, no me dijo ni adiós Cuando yo di la vuelta, llorando se quedó Cuando ella te mató, no me dijo ni adiós Cuando yo di la vuelta, llorando se quedó La llena pasada, la llena pasada Al estado de Guayaquemero a la capital La llena pasada, la llena pasada Al estado de Guayaquemero a la capital ¡Ay! 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 La vida del pescador Es una vida muy sana Es una vida muy sana La vida del pescador Es una vida muy sana Comienza con el domingo Rosa y día de la semana Rosa y día de la semana Comienza con el domingo Rosa y día de la semana Unos se van a la pesca Otros se quedan tomando Unos se van a la pesca Otros se quedan tomando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Esperando a compañero Para seguir parrandeando Para seguir parrandeando Para que la goce En Chacagua En Chacagua es muy bonito En el modo de la vida En el modo de pasear En Chacagua es muy bonito En el modo de pasear 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 En el que se va de Chacagua En el modo de pasear Ahí se divisa la luz, ya cuando vamos llenando Ahí se divisa la luz, al regreso está tocando El conjunto marazul, al regreso está tocando El conjunto marazul Y esto va, para todos mis compañeros De allá de San Marcos, Guerrero Para la Pantera, Valorivia Y toda su comitiva, la planta yoria María Teresa tiene ganas de cumbachar Cuando suena el merengue, empieza a rebolear María Teresa tiene ganas de cumbachar Cuando suena el merengue, empieza a rebolear Él le gritó, Vicente, es bueno pa' bailar Mi compadre, Clemente, es bueno pa' gozar Mi compadre, Jesús, es bueno pa' bailar Mi compadre, Pantera, es bueno pa' gozar ok, vengan, tan啊 Mi compadre, han master Mi compadre,idge, es bueno pa' bailar Mi compadre,ches y gr 있지만, son los billetes O sea, que lo encuentro, ese no pa' ratol Cuando suena el merengue, el mambo y el danzón María se vuelve ausente en medio del salón Cuando suena el merengue, el mambo y el danzón María se vuelve ausente en medio del salón El negrito, Vicente, es bueno pa' bailar Mi compadre, Enrique, es bueno pa' gozar Mi compadre, Ramiro, es bueno pa' bailar Mi compadre, Firenze, es bueno pa' gozar Mi compadre, Firenze, es bueno pa' gozar Música Música María Teresa baila merengue a pambiuchao También baila guaracha y zapato acurrulao María Teresa baila merengue a pambiuchao También baila guaracha y zapato acurrulao El negrito, Vicente, es bueno pa' bailar Mi compadre, Clemente, es bueno pa' gozar Mi compadre, Luisito, es bueno pa' bailar Mi compadre, Chani, es bueno pa' gozar Mi compadrito, Adrián, es bueno pa' bailar Mi compadre, Bandez, es bueno pa' gozar Mi compadre, Firenze, es bueno pa' bailar Mi amigo, Luisito, Enrique, es bueno pa' gozar Música 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 Ahí Tu eres mi güerita Aoh Que no sé qué hacer Ahí Queda mi güerita Aoh Yo no sé qué hacer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Es un ritmo tropical El que ustedes van a ver Es un ritmo tropical El que ustedes van a ver Música 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 Para que te gocen El vino tapa Música Soy costeño de nación Soy costeño de nación Me gusta bailar la cumbia Soy costeño de nación Me gusta bailar la cumbia Y alegre del corazón No me la da la ninguna Y alegre del corazón No me la da la ninguna A bailar la cumbia En el costo Va a bailar la cumbia En el costo Música Música Pino Tepa Nacional, mi pueblo donde he nacido Pino Tepa Nacional, mi pueblo donde he nacido Donde se gozan los huevos Con toditos los amigos Donde se gozan los huevos Con toditos los amigos Donde se gozan los huevos Con toditos los amigos ¡Vamos a la vida! Pino Tepa Nacional, mi pueblo donde he nacido Pino Tepa Nacional, mi pueblo donde he nacido Yo quiero bailar con mi moren Solo las quiero para gozar Yo quiero bailar con mi moren Solo las quiero para gozar ¡Uy! 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 ¡Anda! Tengo una morena Que me gusta pasearla Cuando doy la vuelta Me pongo a acariciarla Tengo una morena Que me gusta pasearla Cuando doy la vuelta Me pongo a acariciarla Y pasearla De la eterna Acariciarla en el parque nacional Y pasearla De la eterna Acariciarla en el parque nacional ¡Uy! ¡El Pino Tepa! ¡Adi! ¡Adi! Pino Tepa es bonito Porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas Que todas van con suelo Pino Tepa es bonito Porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas Que todas van con suelo De pasearla De pasearla De la eterna Acariciarla en el parque nacional Y pasearla De la eterna Acariciarla en el parque nacional ¡Uy! ¡El Pino Tepa! ¡Y en Perva! ¡El Pino Tepa! Cuando suena el requinto se quita la pasión Con el ritmo del bajo se alera el corazón Cuando suena el requinto se quita la pasión Con el ritmo del bajo se alera el corazón Las tumbas y las tarolas se deben redoblar Para que gocen contentos los que van a bailar Las tumbas y las tarolas se deben redoblar Para que gocen contentos los que van a bailar No se muevan tan recio no se las va a acabar Se acaba el vocalista en el mundo de cantar No se muevan tan recio no se las va a acabar Se acaba el vocalista en el mundo de cantar El güiro y las maracas se deben detener Porque llega tu parte y entonces toca ir El güiro y las maracas se deben detener Porque llega tu parte y entonces toca ir No se muevan tan recio no se las va a acabar Un saludo para Salinas en Corralero y los de Rosito Uy, 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 uy No se muevan tan recio no se las va a acabar Se acaba el vocalista en el mundo de cantar No se muevan tan recio no se las va a acabar Se acaba el vocalista en el mundo de cantar El güiro y las maracas se deben detener Porque llega tu parte y entonces toca ir El güiro y las maracas se deben detener Porque llega a su parte y entonces toca ir Uy, 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 uy El conjunto mar azul le acabó se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió El conjunto mar azul le acabó se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió No está perdido, está con luz Le está tocando el conjunto mar azul No está perdido, está con luz Le está tocando el conjunto mar azul Uy, 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 uy El conjunto mar azul no tiene preparación Donde quiera que le toca se quedan con luz El conjunto mar azul no tiene preparación Donde quiera que le toca se quedan con luz No está perdido, de novedad Está con gulta y con ganas de tocar No está perdido, de novedad Está con gulta y con ganas de tocar No está perdido, sea mole No está perdido, está con gulta y con ganas de tocar Andando con un sexy Jugar con un pinique Un animal es chiquito Pero muy peligroso de no Estrella el pinique Andando con un sexy Jugar con un pinique Un animal es chiquito Pero muy peligroso de no Estrella el pinique Uy Uy, 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 uy La carita que tiene El pinique Estrella el pinique Se para de manita El pinique Pero muy peligroso El pinique Y te puede morder El pinique Lo mejor soltarlo El pinique Uy, 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 uy Andando como se quisi, agarro un pinique También mal y chiquito, pero muy peligroso de no entre el pinique Andando como se quisi, agarro un pinique También mal y chiquito, pero muy peligroso de no entre el pinique ¡Muy, uy, 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 uy! Yo tengo una cumbia que se llama en la siringa Yo tengo una cumbia que se llama en la siringa Que cuando la canto todos bailan de costillas Que cuando la canto todos bailan de costillas Le dan para adelante, le dan para atrás Ya sale lo mismo, dicen, no saben bailar Le dan para adelante, le dan para atrás Ya sale lo mismo, dicen, no saben bailar ¡Muy, uy, uy, uy! ¡Muy bailan bien otros, le dan con lebrie Todos le gritan, dicen, no me hacen señal Todos le gritan, dicen, no me hacen señal Le dan para adelante, le dan para atrás Ya sale lo mismo, dicen, no saben bailar Le dan para adelante, le dan para atrás Le sale lo mismo, dicen, no saben bailar ¡Muy, uy, 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 uy! Nos bailan bien otros, le dan con lebrie Nos bailan bien otros, le dan con lebrie Todos le gritan, dicen, no me hacen señal Todos le gritan, dicen, no me hacen señal Le dan para adelante, le dan para atrás Ya sale lo mismo, dicen, no saben bailar Le dan para adelante, le dan para atrás Ya sale lo mismo dicen, nos hacen bailar El día que me muera, que me guarde en mi sombrero Se lo dejo de recuerdo a mis siete cumbiamberos El día que me muera, que me guarde en mi sombrero Se lo dejo de recuerdo a mis siete cumbiamberos Siete cumbiamberos son Siete cumbiamberos son Siete cumbiamberos son ¡Oye, oye, 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 oye! Me siento contenta con todos mis elementos, claro Y que bailen bien y que se sientan contentos Me siento contenta con todos mis elementos Y que bailen bien y que se sientan contentos Siete cumbian de razón, siete cumbian de razón Siete cumbian de razón, siete cumbian de razón Siete cumbian de razón, siete cumbian de razón ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Anda! ¡Sin pata, pero anda! ¡Oye, oye, 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 oye! Y presentamos al negrito Mi compadre Y su acordeón Adrián Ruiz ¡Esa, chino! ¡Oye, oye, oye! ¡Muchas a ningún! ¡Hos y aboros! ¡Hos y aboros! El día que me muera que me guarde en mi sombrero Se lo dejo de recuerdo a mi si este es un llanero El día que me muera que me guarde en mi sombrero Se lo dejo de recuerdo a mi si este es un llanero 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 Siete cumbian de razón Margarita es muy buena, la quiero de verdad Mientras me esté cayendo, la quiero mucho más Margarita es muy buena, la quiero de verdad Mientras me esté cayendo, la quiero mucho más La llegué a pasear, la llegué a pasear Al estado de Huaca que me roba la capital La llegué a pasear, la llegué a pasear Al estado de Huaca que me roba la capital Ella iba para salir a cruz Pero se quedó llorando Música ¡Muy, uy, 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 uy! ¡Aya! Cuando ella se mató, no me dijo ni él Cuando yo di la muerte, llorando se quedó Cuando ella se mató, no me dijo ni él Cuando yo di la muerte, llorando se quedó La llegué a pasear, la llegué a pasear Al estado de Huaca que me roba la capital La llegué a pasear, la llegué a pasear Al estado de Huaca que me roba la capital Música Cuando ella se mató, no me dijo ni él Cuando yo di la muerte, llorando se quedó Cuando ella se mató, no me dijo ni él Cuando yo di la muerte, llorando se quedó La llegué a pasear, la llegué a pasear Al estado de Huaca que me roba la capital La llegué a pasear, la llegué a pasear Al estado de Huaca que me roba la capital Música 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 La vida del pescador Es una vida muy sana La vida del pescador Es una vida muy sana Comienza con el domingo Los seis días de la semana Comienza con el domingo Los seis días de la semana Unos se van a la pesca Otros se quedan tomando Unos se van a la pesca Otros se quedan tomando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Música Para que la golpe En Chacagua Música En Chacagua es muy bonito En el modo de pasear En Chacagua es muy bonito En el modo de pasear El que se va de Chacagua Se va pero vuelve más El que se va de Chacagua Se va pero vuelve más Ya cuando vamos llegando Ahí se divisa la luz Ya cuando vamos llegando Ahí se divisa la luz Alegre lo está tocando El conjunto mar azul Alegre lo está tocando El conjunto mar azul Música 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 María Teresa Tiene ganas de cumbanchar Cuando suena el merengue Empieza a revolar María Teresa Tiene ganas de cumbanchar Cuando suena el merengue Empieza a revolar Él le gritó Vicente Es bueno pa' bailar Y compadre Clemente Es bueno pa' gozar Y compadre Jesús Es bueno pa' bailar Y compadre Pantera Es bueno pa' gozar Música ¡Chúbala, chúbala, 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 chúbala! Música 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 Uy, 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 uy Cuando suena el merengue El mambo y el danzón María se vuelve ausente En medio del salón Cuando suena el merengue El mambo y el danzón María se vuelve ausente En medio del salón Él le gritó Vicente Es bueno pa' bailar Y compadre Enrique Es bueno pa' gozar Y compadre Ramiro Es bueno pa' bailar Y compadre Fidencio Es bueno pa' gozar Música 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 María Teresa Baila a merengue A merengue a pambiuchao También baila Guaracha Y zapato agurrulao María Teresa Baila a merengue A pambiuchao También baila Guaracha Y zapato agurrulao El negrito Vicente Es bueno pa' bailar Y compadre Clemente Es bueno pa' gozar Y compadre Luisito Es bueno pa' bailar Y compadre Chaní Es bueno pa' gozar Y compadre Padre Es bueno pa' bailar Y compadre Bandes Es bueno pa' gozar Y compadre Fidencio Es bueno pa' bailar Y amigo Luis Enrique Es bueno pa' gozar Fidencio Y compadre Y compadre Y Slavis Y compadre Y compadre ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 Gracias por ver el video